¡Hey! ¿Qué tal? Soy Ada al Brujo. Te doy la bienvenida a Restauración Energética. Yo leo la energía de las personas. Y antes de que vengas y me digas, ¿qué mamá es esto de leer la energía? Bueno, tal vez tú lo has hecho muchísimas veces sin darte cuenta. Cuando percibes que algo no anda bien con una persona o en algún lugar, o presientes algo que está sucediendo que no se puede ver, pero se puede sentir. Bueno, es precisamente eso. Y es algo que se puede ir entrenando para entender las motivaciones y las maneras de actuar de las personas que nos rodean. Yo hago videos de personajes públicos para ayudarnos a entender, inclusive a mí mismo, cómo es que funciona la energía y dónde se bloquea y cómo es que podemos mejorarla para que nuestra vida fluya de mejor manera. El día de hoy voy a analizar la energía de Aldo Rendón, este personaje que se dedica a ser stylist o estilista. Básicamente le dice a las personas o a las estrellas, a las celebridades, qué ponerse y cómo vestir. Y recientemente vi un video en donde habla de la comunidad gay y vamos a ver cómo es que se expresa de su propia comunidad y qué energía está bloqueada en él. Es simplemente un análisis para entender el efecto espejo. El efecto espejo es aquel que nos dice que todo lo que criticamos y las cosas que nos molestan y que expresamos con molestia nos están dando más información de nosotros mismos que de lo que estamos criticando. Básicamente nos vemos reflejados y por alguna u otra razón hacemos clic y inmediatamente tenemos una reacción. Así que cada vez que tú criticas a alguien o juzgas a alguien o te hace algo, te genera una incomodidad o una aversión, debes de prestar atención básicamente a ti mismo, a ti misma, para que entiendas por qué te está chocando eso y dónde te está checando a ti. En ningún momento trato de denostar a Aldo todo mi respeto hacia él. Tampoco lo estoy criticando ni juzgando, solamente estoy usándolo porque pues es un personaje público que nos da pie para hacer este tipo de análisis para que nosotros entendamos cómo funciona esto del efecto espejo. Porque debemos hablar de los putos, de los putazos. Y de una debemos aclarando, si ustedes son de esa nueva generación, cis, bis, tus, tis, tus, tus, tas, no vean esto. Porque todo les molesta, todo les ofende y que hueva. Aquí el que se vaya a ofender, desde ahorita se le advierte que no lo vea porque se va a ofender muy cabrón. Es pa... risa. Es pura mamada, no se lo tomen personal. Yo no los contra ustedes, no los conozco, ni ganas tengo, ni tampoco ustedes a mí, ni ganas tienen porque soy odioso. Bueno, aquí básicamente aclara que su contenido va a ser ofensivo y hace referencia a las nuevas generaciones que se sienten ofendidos por todo y al mismo tiempo nos dice que es cosa de chiste, que es de risa, que si se van a ofender mejor no vean el video. Hace ese tipo de disclaimer, pero luego nos dice que pues él es odioso. Aquí es una palabra bastante interesante porque generalmente el tipo de persona que se clasifica odiosa, soy odioso, nos habla de una especie de caparazón que se usa precisamente para que la gente no venga a lastimarnos. En realidad somos personas muy vulnerables, pero nos hacemos uso de esta capa protectora que nos impide realmente conectar con las personas y así que nosotros somos los primeros que damos los putazos, así como él lo dice, porque no quiero que las otras personas vengan y descubran que soy vulnerable. Esa es la energía que leo de entrada en algo cuando dice soy odioso y lo dice como con orgullo. Y esto es muy común en la comunidad gay. El hecho de decir soy la más perra, soy la más bufona, soy la más odiosa, soy la más grosera y lo toman como un atributo deseable precisamente porque es una comunidad que a lo largo del tiempo ha sufrido bastante discriminación y ha sufrido bastantes problemas, digamos, de carácter social, de burlas, ataques, que lo que hacen es sencillamente protegerse y hacerse de piel dura precisamente para evitar que estos ataques afecten. Pero hay personas que lo llevan aún más lejos y entonces es como los erizos, ¿no? Sacan sus espinas y van por la vida con estas espinas que se consideran atributos deseables. O sea, entre más bufes y entre más ataques y más odioso o odiosa seas, entonces estás como en un escalón más arriba de la pirámide de la comunidad LGBT. Interesante. A ver, marchamos que no sé qué. La marcha es nomás para ir a coger, la neta. Pero, güey, ¿qué pedo que todos somos los más racistas, los más homofóbicos, los más de que ¡Ay! Ese joto, esa jota, esa pasiva, esa activa, esa botó, me sale esto, está el otro. Güey, ¿dónde está él? Hay que unirnos, hay que darnos la mano. O sea, de entrada te dicen, te voy a presentar a un amigo gay, ya pone uno una barrera. Sí, no sé qué, gay, 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 gay. La palabra gay a nosotros mismos gays nos repercute y nos hace odiar inmediatamente a la persona. Tenemos que cambiar eso. ¿Cómo la ven? Es bien divertido porque él inicia precisamente diciendo que va a hablar de lo que le caga de los gays. Y todo el video es acerca de eso que está criticando en el primer punto. Está siendo racista, está siendo elitista, está siendo separatista, nos está diciendo lo que les agrada de la comunidad a la que pertenece. Y el primer rollo que nos echa es que hay que ser más unidos y que no hay que ser tan criticones y que no hay que bla, 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 bla. Lo cual son palabras huecas y es solamente un efecto espejo porque él es precisamente la primera persona, y lo digo como la primera porque lo está haciendo público, está haciendo un video al respecto, que critica y que es racista y que es clasista y que es elitista y que se para dentro de la comunidad. Así que su efecto espejo aquí está invertido. Es como yo soy el único que puede hacerlo, pero ustedes no lo hagan. Hay que cambiar eso, nos dice. No soporto a las de Monterrey, sobre todo a las de San Pedro, ni viven en San Pedro y se creen, Liliana Sada se creen, o sea, güey, no eres heredera, no, tienes que, o sea, pipa, ¿por qué? Te amas, ya, que hueva. ¿Ven cómo funciona el efecto espejo? Está burlándose de los gays que hablan como si tuvieran una papa en la boca, que son fresas, que son de Monterrey, que viven en San Pedro, y que hablan con ese tono de o sea, güey, y dice que no la soporta, porque pues debe ser que está hablando así en primer lugar. Defecto espejo. ¿Alguien me puede decir por qué ahora todas son stylists? Antes de mamar pito, son stylists. Pues por la misma razón por la que tú eres stylist, ¿no? Tan simple. No lo critican, me escriban a mí, ay, o sea, otra vez te vas a poner esos zapatos, ya cómprate otros, cuesta más que tu renta, gata, o sea, no me escriban eso. Ven qué interesante es como todo lo que hacemos y todo lo que somos lo vibramos y sale por nuestra boca y por nuestra vibra. Aquí está criticando básicamente porque todo critican los gays, según él, y bueno, pues su canal básicamente se trata de criticar. ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Criticar, 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 criticar. Pero para él es como, wow, todo critica, me caga que todo critiquen, porque aquí la única que puede criticar soy yo, seguramente eso es lo que piensa o lo que vibra, si es que se da cuenta, y pues bueno, ahí está el efecto espejo trabajando a todo lo que da de una manera muy evidente. No se puede esconder. Güey, ¿qué pedo con las barbonas? O sea, todas barbonas, gordas, feas, flacas, lampiñas, este, granientas, todas, albinas, todas, pecosas, todas son barbonas. ¿Qué pedo con las que todos los putos días van al gym? O sea, que las admiro, la verdad. Pero güey, también hagan cerebro, también piensen, o sea, hay dos, saben, esa caloría te queman, no sé qué, esa proteína con esa no se combina, güey, dos por dos, o sea, no saben. Piensen, trabajen el cerebro también, hay que hacer, es un músculo también que hay que fortalecer. ¿O no es un músculo el cerebro? No, según yo sé. Si no, ni modo, díganme pendeja, no sé qué, gorda, no vas al gym. Ahí básicamente nos dijo que, pues, le molesta la gente que hace ejercicio, que se cuida, que está cuidando sus calorías y lo que come, y le molesta. ¿Por qué le molesta? Porque él mismo lo dice, porque es una gorda que no hace ejercicio, así lo manifiesta, y eso lo confronta porque él no lo sabe hacer o no se le da la gana hacerlo, pero los demás sí pueden hacerlo, y entonces se siente con el derecho de poder atacar un estilo de vida o simplemente una actividad que de tiempo acá se ha puesto de moda, sobre todo en la comunidad gay. Luego insta a que la gente que hace ejercicio debe de usar el cerebro, y se atreve a decir que el cerebro es un músculo. Ok. Qué chingados se meten a Grindr, calenturientas, drogadas a las 5 de la mañana, y ponen, no busco Sexpress, entonces qué vergas buscas, a la madre Teresa de Calcuta, a tu mamá, a tu papá que no te quiere. La energía que percibo en Aldo en este punto es que él es una persona que busca Sexo Express en aplicaciones, pero a la hora de la hora intenta básicamente no buscar Sexo Express, y no buscar amor, buscar una relación a largo plazo, pero como no le funciona, vuelve a lo mismo y está como en este ciclo vicioso en el que nos dice que busca Sexo Casual, pero a última hora es de las que andan pagando, o es de las que andan tratando de convencer con dinero, o tratando de hacer de una relación casual algo más a largo plazo, pero no le funciona, no le sale, y eso, pues, lo mantiene en un estado de frustración. Se refleja, básicamente, en las demás personas que tienen este mismo estilo de vida. ¿Por qué crees que ser pasivo es algo malo? ¿No entiendes? Yo no soy pasivo. O sea, cuestiona por qué la gente cree que ser pasivo es algo malo, y automáticamente hace lo mismo decir, yo no soy pasivo. Pero nos dice que por qué tenemos que andar informando de nuestra preferencia sexual, pero al mismo tiempo nos lo aclara. Es una explicación no pedida, culpabilidad asumida, que significa que para él, el hecho de ser pasivo, y para la gente que no sepa en el mundo gay ser pasivo, pues, es la persona que recibe en el acto sexual, y bueno, él piensa, él genuinamente cree que ser pasivo es negativo, que es algo malo, que no es algo bien visto, que incluso es una persona que vale menos. Y esto es muy común en la comunidad gay, es un machismo arraigado que se lleva a la comunidad gay, porque entre gays el insulto más grande que te pueden hacer es que te digan pasiva o pasivo, y te lo dicen con cierto desdén como si fuese algo malo. Claro que no tienen nada de malo, pero a la forma en que él lo dice, cuando dice es que yo no soy pasivo, lo aclara, es como, pues no es algo malo, pero yo no lo soy. Porque en el fondo él desaprueba el ser pasivo, él cree que ser pasivo es algo negativo, o algo inferior, o algo que no vale. Así que, pues bueno, su discurso es hueco en palabras, porque realmente es de las personas que en cualquier momento te va a venir a decir pasivo, si eres gay. No entiendo de los gays, es, o sea, a lo mejor porque soy el único gordo que no va al gym, y no lo entiendo, pero ¿por qué se embarran tanto? No, ni en el conde se embarra tanto como se embarran todos los jotos. Voy a salir. El hecho de que vuelva a repetir el aspecto de ir al gimnasio y de cuidar tu cuerpo, y bueno, básicamente de que los gays usen, o las personas usen, sobre todo los hombres, ropa embarrada, ropa que queda justa, y lo vuelve a repetir en uno de los puntos, me indica que él, en su energía, realmente tiene una carencia muy fuerte de amor propio. Seguramente es una persona que ha estado en lucha constante contra su propio cuerpo, con su peso, la típica persona que hace dietas, que puede incluso llegar a atentar contra su cuerpo con cosas como bulimia, anorexia, en algún punto de su vida. No estoy diciendo que ahora lo haga, pero ha sido una persona que ha tenido una batalla eterna con su peso, eterna con su aspecto físico, y eso lo conllevó a una carencia de amor propio, una carencia realmente de aceptarse como es y de sentirse a gusto como es, porque realmente cuando las personas tienen ese amor propio bien puesto y es un amor propio auténtico, nunca te andas ni comparando con las demás personas, y tampoco andas criticando a las demás personas por como viste, y mucho menos si son personas que tratan de cuidarse físicamente y lo quieren presumir, pues cada quien está en su derecho de vestir como quiera y de andar enseñando lo que quiera, sea hombre o mujer, o lo que sea, y tú te amas a ti, te fijas en ti, como a ti te gusta vestirte, te pones lo que tú quieres o a lo que tú puedes acceder, a lo mejor no a ropa de diseñador y de marca todos los días, pero con una garra X que te pongas, tú estás contento, estás feliz, no te metes con nadie, admiras y ves a una persona que tiene un cuerpazo, que se ve que trabaja duro para tenerlo, pues hasta te quedas viendo y dices, wow, qué chido que tengas ese cuerpo, que te vistas así, que lo presumas y que estés feliz y contento contigo, porque tu amor por ti es tan grande que realmente no te molestan además gente como se viste, como lo hace, como se ve, simplemente aplaudes la individualidad de cada quien y tú estás a gusto contigo, pero cuando tú tienes una fuerte aversión contra ti, contra tu persona, contra una característica de tu cuerpo, se refleja precisamente en criticar a las personas que consideras que o se ven mejor que tú o que tratan de verse mejor que Analia, porque es un recurso al que tú no puedes acceder y eso te enciende, te llena de coraje y lo único que te puedes hacer es criticar. Soy gay porque amo ser diferente, amo no ser igual a nadie. Amigo, eres el típico estereotipo de un hombre gay que se ve en cualquier novela, que se ve en cualquier programa de comedia, que se ve en cualquier película, el estereotipo más marcado de ser gay eres tú, así que bueno, eso de ser diferente y ser único y especial es un bloqueo energético. O sea, ahora todos quieren marido al segundo date, ¿vivimos juntos? Oh, güey, o sea, espérate, cálmate, o sea, padres, este, quieren ir a juntos de padres de familia, tener mamaban, perro, dos hijos adoptados, una china, un ruso y uno in vitro, o sea, güey, cálmense, relájense, no son mujeres, no quieran a la familia Harst de la Barbie, o sea, güey, qué pedo, sean gays, cool, el tío soltero, el que haga buenos regalos, el que viaja, el que, no, ¿qué vas a hacer amiga? Plática de gays, ¿qué vas a hacer amiga? Tengo que ir a recoger al niño a la clase, güey, o sea, hasta cuenta que hablé con mi amiga. Cumple con el estereotipo que para él, pues el gay tiene que ser el tío soltero, el tío desmadroso, el que da buenos regalos, el que se gasta su dinero en sí mismo, hedonista, no sé, promiscuo, digámoslo así, y dice, pues sean gays, porque se quieren casar, porque quieren jugar a la familia, y ahí es donde, yo creo que eso es lo que más bloquea a Aldo Rendón energéticamente, porque lo que grita es que quisiera ser la señora D, quisiera andar en su camioneta manejando, recogiendo a sus hijos, con sus perros, quisiera haber podido encontrar a alguien que realmente lo amara como es, o que realmente se quisiera quedar a su lado, pero como no lo logró o no lo ha logrado, porque eso es lo que él dice, pues entonces le molesta, le repatea que haya gays que sí consigan formar una pareja, una familia, que tengan hijos, que tengan ese sueño de formar una vida juntos, digo, no es como que el gay sea justo como él y se pinta con el estereotipo que él maneja, hay muchísimas clases de hombres gays, hay gays que se casan, hay gays que se dedican a sus carreras, hay gays que no saben ni siquiera bailar, que no saben cómo vestirse, hay gays que juegan fútbol, hay gays que se casan, hay gays que no se casan, y lo mismo sucede con la gente heterosexual, va a haber gente que le va a gustar tener hijos, va a haber parejas heterosexuales que no les gusta tener hijos porque se quieren dedicar a sus carreras o a descubrir si mejorarse a ellos mismos, esto no tiene nada que ver con tu preferencia sexual, o sea, si eres pareja y amas a alguien y quieres formar una familia, pues qué chido, y si lo logras hacer, pues bravo, qué padre que logres tu sueño y que logres vivir la vida que tú quieres, pero ahí le repatea precisamente porque no lo pudo hacer, ya se le fue el tren, como dice, o al menos así lo percibe, si por él fuera y fuese capaz de hacerlo o tuviera la oportunidad, pues sería esa señora que va a recoger a los niños en su camioneta, pero no lo ha logrado, entonces lo más sencillo es criticar a quien sigue y eso es lo que grita energéticamente con ese punto. Espero que hayas disfrutado este video, te recuerdo que no es nada personal en contra de este personaje, solamente es un análisis para que entendamos cómo es que el efecto espejo funciona en nuestra vida, así que te doy las gracias por haberme visto, nos vemos hasta la próxima, gracias, chao.